Cariño Amor entre tú y yo fue destinado Cariño Hoy juntos estaremos para siempre Te olvidaré mi corazón Y también mi adoración Porque tú eres mi cariño Cariño Tus ojos y sonrisa me fascinan Tu boca Tu voz y tu calor me han cautivado Cariño Tú eres lo que siempre yo he deseado Te olvidaré mi corazón Y también mi adoración Porque tú eres mi cariño Cariño Tú eres lo que siempre yo he deseado Cariño Amor entre tú y yo fue destinado Cariño Hoy juntos estaremos para siempre Yo te daré mi corazón Y también mi adoración Porque tú eres mi cariño Yo te daré mi corazón Y también mi adoración Porque tú eres mi cariño Y también mi adoración De la vida Y también mi adoración Y también mi adoración Gracias.